Peso Pluma, una de las figuras más destacadas de los corridos tumbados, ha causado revuelo en sus recientes declaraciones, provocando gran controversia por su actitud. A través de una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, fue que el cantante se describió a sí mismo como un superhéroe, con éxitos como Ella Baila Sola y su participación en programas internacionales de gran renombre, su impacto en la industria es innegable. En entrevista, Peso Pluma aseguró que su presencia ha sido crucial para la revitalización del género regional mexicano. Clarissa Molina fue la encargada de encabezar la entrevista al cantante, desatando la controversia con una simple pregunta, ¿cómo nace Peso Pluma? Pues creo que es un personaje extrovertido, es un personaje que no le da miedo el mostrarse tal cual como es, afirmó Hassan. Es este tipo de superhéroe dentro de la música, dentro de la industria del regional mexicano, que llegó a salvar el género, afirmó, creo que Peso Pluma es el antes y el después de una nueva era en la música mexicana, sustuvo el cantante. Creo que eso es muy bueno porque todos están volteándonos a ver, ya todos quieren hacer música mexicana y pues que quede ahí en la tele que Peso Pluma fue el que hizo eso, finalizó. Tras sus declaraciones, varios usuarios comenzaron a reírse del artista, con comentarios sarcásticos, que rápidamente se viralizaron. ¿Superhéroe? El Chapulín será. ¿A salvar el género? Este tipo sí que se volvió cuckoo. ¿Te queda muy grande tu comentario? ¿Qué elevado tiene el ego este muchacho? Pobre. ¿Tan creído el hombre que se cree superhéroe? ¿Ese ni canta? ¿Le faltó ácido fólico? Fueron algunos de los comentarios en redes. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias. Gracias. 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 Gracias.